Dime Dios mío, ¿por qué revievo? ¿Cómo dice la sal? Porque conforme no puedes estar Seguimos bien mexicanos, chicao Y que viva México, chicao ¿Qué ves, papá? Dime Dios mío, ¿por qué revievo? ¿Cómo dice la sal? Porque conforme no puedes estar Si me molesta mirar para arriba ¿Por qué me distruba con un mar? Por ese bajo me despreciaron Y me sociaron, niña Hasta un año te van ganando las Que siempre me lo encuentran La moría de ti, eso de noche Yo sé votar y nunca se ríe de ese dolor Nunca he perdido Yo me llego a dar en el cielo Y lo voy a dolar Siempre lo hacemos a padre Fue una batalla de morrer Yo sigo, dame tu mano Si me quieres ver, regresar Y no te amas, que no te haya chiquitita Alza la mano Que triste se encuentra el hombre Cuando no se te pongan 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 y muy lejos de su barra mayormente si se acuerda de sus padres y su chata hay un gran destino para ponerse a llorar pues las hacen más un niño de Dios que lejos de más que las dos un niño de Dios de mis que están alejando los pobres de mis hermanos de mis que están acudizando hay un gran destino para ponerse a llorar de mis que están acudizando de mis que están acudizando y el sueño tras las noches traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que voy a ser contigo Y vaya a su partido Para este ser mi castigo Sin descansar chiquita Y me haces la canta Y no quieres darte cuenta Y no más porque es igual que yo De no saberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión Dios nos hacía Nuestra compa Nuestra salva Amigales Somos dos gotas y aguas Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que mi amante empieces Para darme la queja Que te ha digno culpa Que te ha digno culpa No te pido la vida No te pido la vida No te pido la vida Solo te pido la eternidad Y hoy que el fracaso Y hoy que el fracaso Menciona su nombre Y eso te hace Y hoy que el fracaso Que te escuche bonito Y hoy que el fracaso No te pido la vida Y hoy que la vida No te pido la vida No te pido la vida Que lo parezco Que lo parezco Que lo parezco Y a mi papá que nos quieres, si no sé volverme a amar, en una ciudad divina, me encontré que ahora la tira muy coqueta y su ciudad. Y a las trenzas cortadas, y las hojeras moradas, y las uñas de color. Y me abandonaste, mujer, y por el que soy mi poder, y volveré a la desgracia. Y a mi de ser casado, pero loca, papá, papá, eso es lo que voy a hacer, si yo soy el abandonador. Y a las trenzas cortadas, y las uñas de color. Y a las trenzas cortadas, y las uñas de color. Amado sea por el amor de Dios Y ese lindo garrazo de vicio ¡Aquí vamos! Hay mucha gente que me vino a prevenir Que no sería feliz llevándote a mi lado Hay mucha gente que me vino a aconsejar Que ya no iba a parar haberme enamorado Hay mucha gente que me va a ver No voy a dar la tempestad No voy a dar tu corazón de amor Para llegar el campo de un señor Y el diverso mesías Que no sería feliz llevándote a mi lado Sí, mi voluntad de vivir, que vive noche ¡Ay que me la voy a retir! De una noche a mi lado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No sé qué me está pasando, entre el perico y el perico. Paso las noches robando, a veces siento que caigo y a veces estoy amolado. Ay, qué buena yo, voy a vivirme a mí, voy a irnos por este lado a sentir el arco. Por ahí dicen que la victoria es bonita de la ilusión. La muerte me va a estar buscando, no me voy a esconder. Voy a encontrar el nuestro, no sé qué me va a comprender. Si quiere, me la ha descansado, de ver, otro amanecer. ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Arriba! ¡Arriba de poder! ¡Arriba! ¡Arriba de del Hord 55! ¡Arriba de 잠깐! ¡Gracias! 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 ¡Solid! ¡Es que piensa de abajo! ¡Saludos! ¡Arriendo! ¡Aguien para cuando dice el cuadrado! ¡Es que te viste! ¡Es que te viste! ¡CuidENN! ¡Se hay una voz, compañer! La raza le viste disfrutando de la música, la música mexicana, a nuestras raíces, a nuestras culturas, aquí, compadres. Seguimos con un tema dedicado y especial. 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 Seguimos con un tema dedicado.